Lo que son las escaleras y las rampas, ¿no? Las escaleras de mano, ¿no? En obra, el trabajador tiene que tener una buena escalera, ¿no? Ustedes de repente han visto, ¿no? La empresa, me parece, de teléfonos, la telefónica, tiene buenas... sus trabajadores utilizan un tipo de escalera, ¿no? Que es de aluminio. Es una escalera bastante larga. Claro, es una escalera que no tiene mucho peso. Eso es lo mejor que se puede utilizar. Sin embargo, a veces, en algunas obras, utilizan escaleras de madera. Escaleras hechizas, ¿no? Hechas por los mismos trabajadores. Eso representa un peligro. Y lógicamente también hay que saber colocar la escalera, ¿no? Yo tengo una escalera, en mi caso, ¿no? Yo quiero subirme a ese muro, lógicamente mi escalera tiene que sobresalir un metro. Un metro, ¿no? Y tengo que colocar, digamos, el ángulo respectivo, ¿no? Para poder yo subir. Porque si mi escalera no llega, no sobresale un metro, ¿cómo hago yo para subir? Va a ser bastante dificultoso. Va a ser incluso para bajar bastante riesgoso, ¿no? No se puede. Entonces, siempre la escalera debe sobresalir un metro. Un metro, ¿no? He visto muchos casos, ¿no? Personas que han subido escaleras se han caído. Algunos se han roto, digamos, la pierna, el brazo. Otros también han quedado muy mal, ¿no? Han quedado muy mal. Entonces, las escaleras deberán tener una longitud que sobrepase un metro el punto de desembarco, ¿no? Eso es lo que quería decir. Las escaleras provisionales deberán tener un ancho mínimo de 60 centímetros. Así como las barandas laterales y una inclinación, la inclinación debe ser 60 grados. 60 grados, ¿no? Después tiene que haber las rampas provisionales, ¿no? Estos son los anchos, los ángulos. ¿No? Eso es todo lo referente a escalera, ¿no? Ahora en el mercado, pues, como le digo, hay varios tipos de escaleras, ¿no? Escaleras de un solo tramo, escaleras tipo tijera, escaleras desplazables, ¿no? Que se achican, se alargan. Ya eso se puede ver en los mercados. Ya le dije, no se olviden eso, siempre hay que medir, ¿no? Cuánto es la conexión, la talla de la persona y todo eso, ¿no? Hay que ver uno. Por eso, seguramente cuando compren el arnés, lo compran y te dan sus características técnicas, ¿no? Ahora ya lo mencioné también, hay diferentes, digamos, de la calidad del material, ¿no? Hay de nylon, hay metálicos y hay estas, ¿no? Que hemos visto. En función a eso también está su costo. Bien, para terminar con este tema, pues, es un tema bastante amplio, ¿no? Todo lo que es protecciones colectivas, ¿no? Las mallas, las barandas, los andamios, las escaleras, creo que ayer lo mencioné, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con respecto a las escaleras. Vamos a ver algunas imágenes con respecto a las escaleras. Las escaleras, ¿no? Entonces, no podemos trabajar con escaleras hechizas, ¿no? No nos confiemos porque son bastante peligrosos. Tienen que estar en una buena escalera, hay que revisar la escalera. Aparte de eso, también cuando se apoya, hay que apoyar en sitios fijos, ¿no? Resistentes, ¿no? También hay que tratar de asegurar siempre, ¿no? Para que no se corra, porque a veces uno se confía y cuando está subiendo se corre, ¿no? Y a veces sufre el accidente. Hay una metodología más o menos que dice, ¿no? Si ese muro mide H, ¿no? Digamos H, entonces yo la inclinación que tengo que tener la escalera sería H, y en este caso H cuartos, ¿no? H cuartos. Entonces, más o menos sería más o menos la altura. En este caso, si el muro mide cuatro metros, lo divido entre cuatro, me da un metro, ¿no? Entonces, más o menos la distancia debe ser un metro. Un metro.